Son armonía ¿Cuál es aquel camino que tengo que tomar? Si solo hay un destino al que pueda llegar Si siempre viajes solo y siempre vos fuiste mi faro en la ciudad En la ciudad Y es solo un momento y es una mirada y saber ¿Cuál es el camino? Y así nada más Y es solo un momento Y es una mirada hacia atrás Yo quiero saber mi amor Si al final vas a estar ahí Vas a estar ahí Elian Y Bianca Los amores de Dios ¿Cuál es la hora exacta en que tengo que partir? ¿Cuántas son las señales que tengo que seguir? Si siempre viajes solo y siempre vos fuiste mi faro en la ciudad En la ciudad Y es solo un momento Y es una mirada y saber ¿Cuál es el camino? Y así nada más Y es solo un momento Y es una mirada hacia atrás Yo quiero saber mi amor Si al final vas a estar ahí Vas a estar ahí No sé qué Todo va a estar ahí Gracias.